¡Feliz cumpleaños feliz! ¡Que deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! ¿Cuántos años tienes? Le digo 35. Venimos del Congreso de los Diputados y allí no me ha encantado el feliz cumpleaños. Bueno, y aunque me lo hubiera encantado, es decir que aquí estamos mucho más a gusto que en el Congreso de los Diputados. Aunque allí estamos representándoos y es un gran honor para nosotros. Y hoy han pasado varias cosas significativas de las que quería hablar. Quería hablar de la República de Sánchez, quería hablar de la Doquín de Vallecas y quería hablar del selfie de Pablo Casado. El señor Sánchez hoy, lo primero que ha hecho en subir a la tribuna, es reivindicar un régimen que llegó a través de un pucherazo, a través de unas elecciones municipales en España, y que inmediatamente, en cuanto a la izquierda vio que perdió el poder en esa república, el Partido Socialista, Obrero Español, con las mismas siglas, dio un golpe de Estado contra esa república. Y hemos visto al señor Pedro Sánchez reivindicando a la misma república, a la que dieron un golpe de Estado armado en el año 1934. De lo que le acusaban a Trump en Estados Unidos, era una broma, al lado de lo que el Partido Socialista hizo en España. En la misma intervención, casi sin punto y aparte, ha reivindicado la Constitución de 1978. Y nosotros nos hemos quedado muy preocupados, porque si el Partido Socialista quiere a la Constitución del 78, igual que quería a la república en 1931, quizá tenga las mismas intenciones. Y es lo que parece, teniendo en cuenta, que ha pactado con separatistas, con comunistas y con terroristas. Se han escandalizado mucho, que que haya dicho que convirtieron a la república en un régimen criminal, que acabó con las libertades y que precipitó la guerra civil en España. He ejercido mi libertad de expresión. No es ni siquiera la tesis de Vox. La tesis de Vox sobre la historia es la libertad. Que cada uno se acerca a nuestra historia como buenamente entienda, como la hayan transmitido sus padres o como haya leído en los libros. Nosotros no imponemos una visión, pero no nos vamos a amedrentar ante esa izquierda que nos dice que no podemos criticar. Su deriva totalitaria, que tiene raíces históricas. Y el Partido Socialista tiene ya una historia muy larga. Ya la recordamos todos los días durante una campaña electoral porque querían que hablásemos de memoria histórica y lo hicimos. Pero igual que les decimos que ante su violencia no vamos a caer en el enfrentamiento civil, tampoco tenemos una especial voluntad de estar hablando de aquellas partes de nuestra historia en la que los compatriotas se enfrentaron entre sí. Hay muchas partes de la historia de España en la que hemos estado unidos, en la que hemos hecho grandes cosas juntos, que nos parecen que son mucho mejores para reivindicar y para mirar al futuro. Ahora bien, si ellos empeñan en entrar a este debate, que no piensen que en Vox se van a encontrar a los cobardes que tenían enfrente que no se atrevieron ni a derogar todas las leyes de la izquierda empezando por la ley de memoria histórica. Claro, no me sorprende después de escuchar al presidente del gobierno amenazar al rey y amenazar a la constitución del 78 escucharle decir que fuimos a Vallecas a provocar. A Vallecas, donde hay 15.000 vecinos que nos han votado. El presidente del gobierno piensa que una fuerza política democrática, la tercera fuerza política del país con 15.000 votos y el 12% de la intención de voto en Vallecas no tiene derecho a ir a Vallecas y que va a provocar. Y le hemos tenido que recordar a Sánchez que eso es lo mismo que decían los terroristas y sus actuales socios Batas Unos cuando asesinaban a los concejales socialistas en el País Vasco. ¡Bravo! ¿Pero qué va a decir el presidente del gobierno cuando entre sus apoyos hoy en el Congreso tenía al señor Echenique que decía que queremos libertad que hacemos una interpretación torticera de la libertad. Y en un momento dado ha dicho claro, estos señores quieren libertad para tratar mal al camarero, por ejemplo. Bueno, pues él debe quererla para tratar mal a su asistente al que no le pagaba la seguridad social. No tienen ninguna vergüenza. Viven en la mentira. Se ha atrevido también ante ayer en el Congreso de los Diputados el abogado de las FARC es decir de una organización narcoterrorista secretario general del Partido Comunista de España y uno de los diputados de Podemos actualmente nombrado como director de la Agenda 2030 a decir que fuimos a Vallecas a provocar y no solo eso que los adoquines los lanzamos nosotros. Hijo de perra. Fuimos allí a insultar a los vecinos no a representar a los 15.000 que nos habían votado sino a insultar a los vecinos. Efectivamente llamamos gentuza a los que nos tiraban adoquines. Se lo llamamos se lo llamamos y se lo llamaremos. pero fijaos y el señor Sánchez no tienen el valor de ir a la calle hablar con los vecinos y caminar aleatoriamente por cualquier sitio de España porque tienen que encontrarse con los reproches de muchísimos ciudadanos hartos de haber padecido durante este tiempo al gobierno de la muerte y de la ruina al gobierno mentiroso e ilegítimo que ganó en España mintiendo a los españoles y pactó con todos los enemigos del orden constitucional y como ellos no pueden salir a las calles cuando ven que Vox anuncia un acto lo que hacen inmediatamente es enviar a sus brigadistas y organizar un escrache un escrache es un eufemismo trataron de organizar en Vallecas una lapidación una lapidación permitieron que se cometiesen delitos las personas que lanzaban piedras estaban solo a 18 metros de donde estaba yo justo ahí al final donde están los policías pero estaban a 2, 3 metros de las personas que estaban escuchándonos como vosotros y vinieron muchos pero habrían venido muchos más vallecanos de no ser por la extrema violencia que padecimos en Vallecas tolerada por el ministro de interior instigada por dos ministras de Podemos y justificada hoy por el presidente del gobierno y justificada por la extrema y justificada por la extrema y justificada por la extrema así